Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Guerrero, autora de Por tus hijos te conocerán y también de Por qué mis padres no me aman. Les saludo a todos allá en casita, que seguramente están con sus hijos, con su pareja, tal vez con sus padres por ahí. Y bueno, pues es momento de estar todos en cuarentena, cuidándonos, pero también conociéndonos, como tal vez no habíamos tenido nunca oportunidad de conocernos, de ver realmente quién es cada uno de nosotros, qué nos gusta, practicar nuestra tolerancia, nuestra paciencia, nuevas maneras de convivir sin enfrentarnos a nosotros mismos, sin enfrentarnos con los demás, sin crear conflicto, que es súper importante, pero también dándonos cuenta de con quién vivimos, qué hacemos, cómo le hacemos para estar mejor cada día. En mi libro Por tus hijos te conocerán, yo desarrollé un tema en la página, déjenles digo, en la página 71 que se llama Tu hijo no es perfecto, sí, déjenme un poquito aquí, ajá, tu hijo no es perfecto, y en esta, en esta página Tu hijo no es perfecto, si lo alcanzan a ver, sí, en este tema a mí me gustó mucho esta página de desarrollar, porque nosotros a veces como padres de familia creemos que nuestro hijo va a ser un niño pues capaz de lograr cuanta cosa nosotros pensamos que debería de lograr, ¿verdad? Cuando nosotros somos padres, pues la realidad es que tenemos nuestras expectativas acerca de lo que deberían de ser nuestros hijos muy altas, ¿sí? Pensamos que van a ser hijos pues muy inteligentes, deportistas, músicos, bilingües, en fin, pensamos para ellos mil cualidades y también decimos, claro que lo va a lograr, pues si es mi hijo y yo me voy a encargar de que mi hijo, mi hija, logre cuanto yo pensé que debería de poder lograr mi hijo. Bueno, este tema por tu hijo no es perfecto, me gusta mucho, tu hijo no es perfecto, perdón, me gusta mucho porque nos hace reflexionar acerca de precisamente de estas expectativas que tenemos y cómo nosotros educamos a nuestros hijos a través de estas expectativas, no a través de conocer a nuestro hijo, de ver quién es, cómo siente, cómo piensa, sino de la imposición que hacemos nosotros acerca de lo que debería de ser o hacer. Esto es importante porque muchas veces cuando nuestro hijo no es como nosotros pensamos que debería de ser, pues en vez de amarlo y de dedicarnos un tiempo a conocerlo, lo que hacemos es rechazarlo, molestarnos, censurarlo, atacarlo y no hacerlo sentir amado. Y una de las bases de la autoestima es precisamente esta, aceptar al hijo tal y como es, conocerlo y amarlo tal y como es, no como yo quiero que sea. En reflexionar acerca de que nuestros hijos no son perfectos, porque nosotros no somos perfectos, es importante, porque mientras yo estoy queriendo que mi hijo sea lo que yo quiero que sea, estoy en el sufrimiento, estoy en la no aceptación, vivo tratando de que las cosas se hagan como yo quiero, lo que se llama control, ¿sí? Y eso impide que el amor hacia mis hijos crezca, fluya, germine. Es muy importante que yo detecte cuando yo educo a mis hijos a través de mis expectativas, cuando yo quiero que mis hijos resulten lo que yo decidí que debían de ser. Fíjense, por ejemplo, cómo nos cuesta mucho trabajo a veces cuando nuestros hijos ya están grandes, que ellos elijan alguna carrera que quieren estudiar, porque en ocasiones nosotros como padres ya tenemos su futuro diseñado, ya dijimos, no, pues es que él va a ser médico, va a ser maestro, o tiene que tener un trabajo de planta, etcétera, etcétera, ¿sí? Y le inculcamos, le queremos, le pretendemos inculcar lo que nosotros pensamos que es mejor para su vida. Es este continuo control acerca de cómo deberían de ser nuestros hijos, no nos permite ser padres que aman, porque el control no es amor. El control es miedo. Cuando yo en vez de darle a mi hijo la fuerza para que se ame a sí mismo y logre lo que él se propone, y en cambio yo lo que quiero es que él logre lo que yo me propongo, estoy controlando. Y es algo importante en lo que debemos de reflexionar, porque conforme yo voy sujetando a mi hijo, impidiéndole lograr las metas que él tiene para sí, y obligándolo a que piense, a que se comporte, a como yo creo que debería de ser, le estoy mostrando que él no es digno de ser amado. Le estoy mostrando que no merece que yo le tenga confianza, porque no creo en él, creo en mí. Y en ese momento le estoy robando su autoestima y lo estoy volviendo una persona insegura. ¿Qué debo de hacer? Todo lo contrario. Escucharlo, poner atención a lo que a él le gusta, para luego cuando él sea más grande, decirle, es que a ti te gusta esto, te gusta lo otro, porque nosotros, como quien dice, estuvimos observándolo, para cuando llegue el momento de que él tome una decisión respecto a quién quiere ser en la vida, o a qué se va a dedicar en su futuro, nosotros ya decirle, mira, cuando estabas chiquito nosotros nos fijábamos que te gustaba mucho realizar tal cosa, por ejemplo, te gustaba dibujar mapas, o te gustaba coleccionar dinosaurios, o jugar con legos, en fin, ¿sí? Lo disfrutabas mucho y esto te puede ayudar, por ejemplo, si quieres ser arquitecto, o si quieres cualquier cosa, ¿sí? Observar qué es lo que disfruta ser mi hijo, en vez de controlar lo que tiene que disfrutar. Observar de qué manera él disfruta su vida, para yo hacerle que tenga confianza en que eso es bueno para él. Todos los seres humanos podemos lograr tener una misión, un objetivo en la vida. Nuestro objetivo es realizarnos, ser felices a través de esta realización. Y cuando yo le inculco a mi hijo miedo acerca de quién quiere ser él, miedo acerca de sus elecciones, no lo estoy ayudando a que sea feliz. Entonces, recuerdo, mi hijo no es perfecto, ni yo tampoco soy perfecta, pero la vida no se trata de que seamos perfectos, la vida se trata de que nos amemos, de que yo me ame a mí misma, de que mis hijos se amen a sí mismos, cada uno que se ame. Y entonces, a través de eso, vamos a encontrar esa paz, esa calma, esa alegría de vivir, que, por ejemplo, en estos momentos es necesaria, ¿verdad? Cuando se ponen a prueba, pues nuestras fortalezas, en estos momentos en los que no podemos salir a la calle, y en los que únicamente tenemos la capacidad de decidir cómo me quiero sentir, cómo quiero enfrentar, pues estos momentos que estamos viviendo. Recuerden, lo importante en nuestros hijos es lograr que él se ame a sí mismo, no tener hijos obedientes, sumisos, controlados, ¿sí? sino un hijo que se ame a sí mismo. Y un hijo que se ame a sí mismo va a ser capaz de lograr cualquier objetivo que se proponga en la vida, va a ser capaz de salir adelante con sus sueños, va a lograr sus metas, y se va a convertir en un ciudadano del mundo que va a poder tener un propósito para su vida. Y eso es lo que queremos nosotros, un hijo que sea feliz, con una meta, con un sueño, y con amor en su corazón. Recuerden, mi libro, Por tus hijos te conocerán, habla de todos estos temas, es de Editorial Pax, por acá está, ay Dios, por acá la palomita, no la encuentro, aquí está la palomita, de Editorial Pax, se los recomiendo, es un buen libro para tener en su cabecera, fue elegido como uno de los mejores libros escritos en español por una revista norteamericana, así que se los recomiendo muchísimo, y también está, Por qué mis padres no me aman, ya luego tendremos oportunidad de platicar temas acerca de este, acuérdense, nuestros hijos no son perfectos, nosotros tampoco lo somos, pero de lo que se trata, es de desarrollar nuestra capacidad de amarme a mí mismo, y a través de esta, amar a los demás. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, soy Raquel Guerrero, a sus órdenes.